Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva semana de actividades, un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dicen, ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado, ¿Cómo está? ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches, un gusto poderles saludar. Buenas noches, señores, ha sido un gusto darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que iniciemos esta semana con pie derecho en todas las actividades, con mucha bendición, en todas las actividades que ustedes hayan planificado. Espero que les vaya súper bien. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés, ya dando por cerrada esta unidad número seis. Estamos ya en pantalla. Ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número seis, vocabulary. Vamos a ver el tema número cuatro y en esta parte vamos a ver parts of the body. Son las partes del cuerpo, obviamente en inglés. Tienen ustedes tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es cien por ciento individual. Deben leer el compendio de la unidad seis, tema número cuatro. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías al ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. Contesta a las siguientes preguntas. La primera dice, traduce las siguientes partes del cuerpo humano. Facilito. ¿Cómo se dice? Ojos, nariz, boca, dientes. La segunda dice, la segunda actividad dice, en la hoja de trabajo dibuja el cuerpo humano y coloca las partes en inglés. Mínimo tienen que ser quince partes que deben constar en el dibujito que ustedes van a hacer. Y como tercera actividad, dice, traduce al español las siguientes partes del cuerpo. Aquí tenemos teeth, tenemos forehead, tenemos nick, tenemos face. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de actividades o el contenido prácticamente de las actividades que ustedes tienen dentro de esta tarea. Recuerden que ustedes en la parte superior de su de su hojita es indispensable que desarrollen la rotulación, que me desarrollen el membretado de la hoja con todos los datos que se les solicita. A continuación tienen ustedes las recomendaciones, también tienen la rúbrica de calificaciones en función de la tarea y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número seis, como el tema las partes del cuerpo en inglés, correspondientes a la semana número cuatro de fecha doce de agosto del dos mil veinticuatro. Esta tarea permite entregas justamente desde el doce de agosto, la fecha límite de entregas del treinta y uno de agosto, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de septiembre del dos mil veinticuatro. Es que tienen todo un tiempo bastante cómodo todavía para presentar esta última actividad correspondientes al cierre y a de esta unidad número seis. Por favor, es un es una tarea bastante sencilla, pero espero que lo cumplan bastante bien, traten de hacerlo bien, traten de hacerlo lo más estructural posible de acuerdo a lo que se les está solicitando. Una vez que se les ha proporcionado las instrucciones en cuanto al desarrollo de las actividades que ustedes tienen en su en su apartado de tareas, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades en función del contenido, en función de las partes que obviamente ustedes tienen en su material de apoyo. Y aquí vamos a iniciar viendo justamente las partes del cuerpo humano, parts of the body, en inglés, las partes del cuerpo en en inglés. El cuerpo humano es algo fascinante. Todos hemos, en nuestro propio idioma, nosotros hemos aprendido toda nuestra, la estructura de nuestro cuerpo humano. Su funcionamiento es único, ¿no es cierto? Está conformado por diferentes partes. En la siguiente imagen van ustedes a poder aprender o a diferenciar cómo se llaman cada una de estas partes, pero traducido obviamente al inglés. Ustedes tienen la obligación de estudiarlas detalladamente para incrementar el vocabulario de cada uno de ustedes dentro del área de inglés y avanzar en el proceso de formación dentro de esta materia. Y obviamente al referirnos de todas estas partes, de todos los componentes del cuerpo humano, nosotros, obviamente desde el punto de vista gráfico, es mucho más fácil, ¿no es cierto? Nosotros simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir identificando cada uno de las, de los componentes de las partes de nuestro cuerpo humano, obviamente desde la parte superior, que es la cabeza, luego tenemos el tórax o la parte central, tenemos las extremidades superior y también tenemos las extremidades inferiores. Si nos alcanza el tiempo, esperemos que sea así, obviamente hemos de ir a internándonos un poco más dentro de otros cuerpos, dentro de los órganos que nosotros tenemos dentro del cuerpo humano. Pero en esta primera parte vamos a arrancar desde nuestra cabeza, de nuestra hiatus, nuestra, dentro de nuestra cabeza, y vamos a arrancar principalmente dentro de la parte frontal, que es nuestra cara, face, face es nuestra cara. Y vamos a ver qué es lo que no más, o qué no más tenemos como partes dentro de nuestro face, dentro de nuestra cara. Y en esta primera etapa tenemos, primero tenemos ace, los eyes, en este caso son los ojos. Tenemos mouth, mouth es la boca. Tenemos el hombro, el hombro es shoulder. El torso es la caja toráxica. Tenemos stomach, es el estómac. Tenemos hand, hand es la mano. Foot, foot es el pie. Tenemos eye, eye es nuestro cabello. Nuestro cabello se traduce en inglés como eye. Check es nuestra mejilla. La mejilla es check. Nick es nuestra barbilla, o lo que nosotros denominamos comúnmente como quijada. Brice es la parte, en este caso, de la parte femenina, es el busto de las mujeres. Ese es brace. Tenemos en este caso hip. Hip es la cadera y tenemos leg, en este caso la pierna. Esas son las partes del cuerpo humano. Obviamente, desde el punto de vista que tenemos determinadas partecitas que son diferentes en función del cuerpo femenino y también del cuerpo masculino. Si nosotros vemos en la parte frontal de los pectorales, obviamente la parte femenina es brace. Los pechos de la mujer son brace, mientras que el pecho del hombre, en este caso, es chest. Eso es la gran diferencia entre una y otra. Y obviamente el resto de cosas, obviamente el resto de componentes, por lo general, es casi, es de hecho similar. Cuando nosotros hablamos de toda nuestra cabeza, nosotros hablamos de hiat. Y aquí hiat, si ustedes pueden observar, tiene una h al principio. Y haríamos, para hacerles recuerdo, en inglés tenemos dos tipos de h. Tenemos la h que no tiene sonido, como es la h en el español. Y tenemos otra h en el inglés, que es la h aspirada, que obviamente se pronuncia como que estuviera hay una j. Por eso yo digo hiat. Hiat es cabeza. ¿Cómo se dice nariz? Nose. Nose es nariz. Diente, tit. Lengua, la lengua. Tongue. Tongue es la lengua. Ear, en este caso, tenemos la oreja. Entonces, ahí tenemos ear, la oreja. Tenemos, igual, lo habíamos dicho, el pecho, en función del hombre, tenemos chest. Los dedos, los dedos, no es lo mismo decir los dedos de las manos, como los dedos de los pies. En este caso, sólo cuando nos referimos a los dedos de las manos, ahí nosotros decimos fingers. Fingers, la mano completa, hand. El antebrazo, arm. Tenemos la rodilla, tenemos knee, tenemos el pie, tenemos toe, y en la parte de atrás, lo que nosotros le decimos el tobillo, o lo que conocemos normalmente como el talón. Entonces, ese se denomina, o se traduce al inglés como uncle. Entonces, ahí nosotros tenemos algunas otras partes adicionales en función del cuerpo humano. Aquí hay cosas diferentes y cosas bastante similares en cuanto a la estructura del cuerpo femenino, body, femen, y también del body masculino. Entonces, ahí ustedes pueden ver. Vamos a ver a continuación las partes del cuerpo, tanto en español como las partes en inglés, y obviamente vienen aquí con un proceso similar a lo que se debería hacer la pronunciación, para que ustedes también se apoyen en el momento de tratar de leer. Entonces, aquí igual, dentro de, aquí hemos visto de forma general en los gráficos, y acá vamos a irnos adentrando un poco más. Ojos, los ojos se pronuncian eyes, o se traducen al inglés como eyes. Nariz, nose, 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 y obviamente para los que han tenido la oportunidad de ver, hay una película de Eugenio Derbez, cuando el, hay una parte jocosa, cuando la niña le pregunta a Eugenio Derbez, en una de las preguntas, dice, ¿cómo se dice papá, nariz, en inglés? Y le dice, no sé. Entonces, y la niña le responde, sí, ya ves como si sabes inglés. Entonces, se escribe obviamente no sé, pero se pronuncia nose. Nose es nariz. Boca, mouth, dientes, en plural, teeth. Ojo, aquí hablamos de dientes. Hablamos de el grupo de dentales, cuando hablamos más de uno, estamos hablando en plural, ahí se denomina teeth. Mientras, cuando hablo de un solo diente, yo digo tooth. Esa es la parte del plural. Cuando yo hablo de un solo diente, yo digo tooth. Pero cuando hablo de dientes, yo digo teeth. Recordemos que, o una vez más, y en esta parte nosotros vimos cuando estábamos aprendiendo los números. Cuando existe una doble e en escritura, ¿cómo se pronuncia? O a qué equivale. ¿Quién me ayuda? El momento de pronunciar esa doble e, a qué equivale. ¿Quién se recuerda? ¿Si están en clases o no? David García. Jonathan Armijos. Lupita. ¿Si están en clases o no? ¿Si licenciado? ¿Y a quién se recuerda? ¿Cómo se pronuncia cuando nosotros tenemos esta doble e? ¿A qué vocal equivale? A i. Perfecto, compañera. A i. Por eso yo el momento de pronunciar, yo digo teeth. Teat. Porque esta doble e, en cualquier palabra que ustedes encuentren en inglés, cualquier palabra, cuando encuentren una doble e, se escribe doble e, pero se pronuncia como que ahí estuviera una i. Teat. Dientes. Obviamente aquí tenemos la palabra dientes. Teat. Frente. La siguiente estructura del cuerpo, en este caso de nuestra cabeza, frente, es forehead. forehead es frente. Cuello. Nick. Nick es cuello. Rostro. Face. Y tenemos nuestra red social, la famosa red social que todo mundo utilizamos, del Facebook. En este caso, Facebook es una palabra compuesta. Pues está estructurada o está unida a partir de dos, en este caso, dos sustantivos. Tenemos primero Face y luego tenemos Bug. ¿Qué es lo que se traduce Facebook? Es cara de libro. Eso significa, o la traducción de Facebook. En este caso, regresando a nuestro tema que es fundamental del cuerpo humano, Face es rostro. Rostro es Face. Esto en cuanto a las partes del cuerpo humano. Vamos a ver un poco más. Aquí tenemos un, un, una estructura. Tenemos un gráfico en el cual vamos a ver un poco más de las partes del cuerpo que hemos visto anteriormente en, en inglés. Ojos. Ya sabemos que se escribe eyes, pero se pronuncia eyes. Nariz, se escribe, no sé, pero se pronuncia nose. Boca, igual tenemos aquí mouth. Mouth es boca. Dientes, ya saben, aquí tiene una doble e. Teat. Frente. Forehead. Cuello. Nick. Rostro. Face. Eso en cuanto a estas partes en que se encuentran directamente estructuradas en nuestra cabeza. Vamos a ver, veamos ahora un poco más hacia la parte media y hacia abajo de nuestro cuerpo humano. Y así mismo vamos a ver las partes del cuerpo humano en español, su traducción en inglés y su posible pronunciación, aunque algunas veces pueden variar. Entonces tenemos que también, cuál es el objetivo de esto que ustedes también, con determinados, que haga un poquito más investigación también, y ustedes pueden encontrar en YouTube. Pueden dirigirse a mi canal de YouTube, en este caso, y pueden encontrar una serie de tutoriales en el cual se está también indicando sobre las partes del cuerpo humano. En este caso vamos a ver, y vamos a ver desde la parte toráxica, desde la parte central de nuestro cuerpo humano. Y arrancamos por nuestras extremidades superiores y vamos a ir por la mano. Mano, igual aquí tenemos una H, esta H que es, esta H es aspirada, y aquí es como que estuviera puesta una J, en el momento de pronunciar, pero en el momento de escribir se escribe H-A-N-D, AND, pero el momento de pronunciar es HAND, es como que estuviera aquí una J, HAND. En este caso, HAND es MANO. DEDOS, todos nuestros dedos, sólo los dedos de las manos, los dedos de las manos se denomina FINGERS. FINGERS son los dedos de las manos. BRAZO es ARM. CODO, ELBOW, ELBOW es CODO, ESPALDA, BACK, CADERA, HIP. Tenemos otra H, aspirada, que aquí en este caso se pronuncia como que estuviera una J, HIP, HIP es CADERA, CINTURA, WISE, PIERNA, LEG, PIES, igual tenemos aquí pluralizado, tenemos FITS, FITS son pies, tobillos, UNCLE, UNCLE son tobillo, en este caso los tobillos que nosotros consideramos o le nombramos de una forma peyorativa como el talón. Entonces ahí esa parte obviamente se denomina UNCLE, que es el tobillo. Entonces aquí hemos visto una parte más hacia abajo de nuestro cuerpo humano, pero vamos a ir haciendo un poco más, revisando un poco más a fondo nuestro cuerpo humano, porque nuestro cuerpo humano es una máquina perfecta, es la mejor máquina y obviamente tiene una serie de compuestos, una serie de componentes que son indispensables que nosotros sepamos, tanto en español como en inglés, dónde se encuentran ubicados y en este caso dentro del inglés, cómo ubicarlos y dónde podemos nosotros identificarlos y traducirlos al inglés. Tenemos PARTS OF THE BODY, partes del cuerpo en inglés y vamos a iniciar por HIAT, que es la cabeza. Vamos a ver directamente iniciando de nuevo desde nuestra cabeza y vamos a ver las partes del cuerpo y la traducción. Tenemos HIAT, igual con una H expirada HIAT, es la cabeza completa, nuestra cabeza, es nuestro cráneo, la cabeza completa es HIAT. FACE, que es una parte frontal, el rostro, ERS, son nuestras orejas, ACE, nuestros ojos, NOSE, nuestra nariz, MOUTH, nuestra boca. Vamos a ver un poco más hacia abajo, vamos a ver dentro de la parte de la cabeza, igual vamos a ver el cabello, por ejemplo, el cabello es IR, esta no es una H expirada y obviamente la H no tiene sonido. Entonces, en este caso, es la traducción de cabello al inglés es AIR. Tenemos cabeza como tal HIAT, tenemos el rostro, FACE, tenemos la frente, nuestra frente, FOR HEAT, tenemos las orejas, como ya lo habíamos dicho, EARS, son nuestras orejas, las cejas, tenemos aquí encima de nuestros ACE, encima de nuestros ojos, tenemos nuestras cejas, tenemos son EBROWS, EBROWS, son cejas, en cambio, pestañas, que están más, casi el contacto con dentro de nuestra estructura de nuestros ojos, esos son EILACERS, EILACERS, son pestañas, ACE, como tal, son ojos, NOSE, nariz, bigote, MUSTACHE, MUSTACHE, es el bigote. En este caso, bajamos un poquito más la boca, la boca se traduce como MOUTH, la siguiente, dentro de nuestra boca, en la parte externa, tenemos nosotros los labios, los labios tenemos lips, y nosotros, especialmente las mujeres, las mujeres deberían correlacionar, porque ustedes son las que se encargan de comprar, por ejemplo, sus lápices labiales, y en la mayoría de las cajitas o de las envolturas que compran ustedes los lápices labiales, ahí viene esta palabra lips, entonces tenemos, por ejemplo, pencil lips, son lápiz labial, que viene ahí escrito, entonces lips, son como tal, los labios. La lengua, que nos encanta meternos en problemas, se traduce al inglés como THONG, THONG es lengua. Aquí tenemos, para que ustedes puedan identificar, cuando se dice diente y cuando se dice dientes, cuando hablamos en singular, de uno solito, y cuando hablamos en plural. Por ejemplo, cuando yo hablo de diente, yo digo THOOT, THOOT es singular, mientras yo quiero decir dientes, yo digo THOOT, THOOT es plural. Entonces, ya saben ustedes, THOOT para el singular, THOOT para el plural. Esta doble O, igual que la doble E, en la palabra que encuentren, esa se traduce, o solamente en la pronunciación, es como que ahí estuviera una U, por eso yo digo THOOT, THOOT es singular, y obviamente estoy hablando solo de un diente. Pero si yo quiero decir dientes, yo digo TIT, que es el plural. Nuestras mejillas, o lo que nosotros denominamos vulgarmente como cachetes, son CHICKS. CHICKS son las mejillas. Tenemos las pecas, hay algunas personas que tienen pecas, entonces aquí tenemos FRECKLYS. Los FRECKLYS son pecas. En este caso, la barbilla, o lo que nosotros igual denominamos como nuestra quijada, eso se traduce en inglés como SHIN. SHIN es barbilla. BARBA, para los caballeros, para los hombres, para los que tenemos BARBA, eso obviamente se traduce como BEAR. BEAR es BARBA. Ojo, esta palabra BEAR tiene un sonido similar con otras dos palabras, como pájaros y como oso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde se van a diferenciar? Es en el momento de la escritura. BEAR, BEAR se escribe, pero obviamente se produce como, se pronuncia como BEAR. BEAR, en este caso, es BARB. Entonces ahí, ustedes verán, ustedes pueden consultar, ustedes pueden ver algún tipo de documental o de material gráfico, en el cual ustedes pueden comparar tanto pájaro, oso, y en este caso, BARBA. Tienen el mismo sonido, pero la escritura es totalmente diferente. Y obviamente hay una escritura diferente para determinar al oso, hay una escritura diferente para determinar al pájaro, y otra diferente para determinar a la barba, como tal, pero obviamente las tres palabras, el momento de la pronunciación, tienen un sonido bastante similar. Entonces, en este caso, BEAR se traduce como BARBA. NUCA, dentro de nuestra cabeza, NIP, NIP es NUCA. CUELIO, NIC. Eso nosotros hemos visto justamente en esta primera etapa, que son las partes del cuerpo humano, obviamente, dentro de nuestra, dentro de la estructura superior, que es nuestra cabeza. Ahora vamos a ver algunas partes un poco más relacionado a nuestro cabello. No todos tenemos el mismo tipo de cabello. Unos tienen rizados, otros tienen gláceos, unos tienen castaños, otros son negros, otros son más claros, y una serie de cosas. Dentro de los tipos de cabello que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, es el cabello denominado chino, que se traduce como curly. Curly es chino. El cabello lacio es straight. Straight es lacio. Heavy, heavy es quebrado. Y mientras, la persona que no tiene cabello es bald. Bald es calvo, la persona que no tiene cabello. Entonces, aquí nosotros tenemos los tipos de cabellos, incluso, con la persona igual que no tiene cabello. Curly, strain, heavy, dull, que son, obviamente, correspondientes a chino, alacio, a quebrado y a calvo. En cuanto a los tonos de cabello, como les había dicho, para los que tienen cabello negro, black eye. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Simplemente, hacemos la estructura en relación al color y en relación al cabello. Cabello, ya sabemos que es eye, y aquí es lo único que vamos a poner adelante, es el color. ¿Por qué? En este caso, los colores que vamos a utilizar aquí, están en función de un adjetivo. ¿Por qué? Porque le van a ir dando una calificación, en este caso, al sustantivo propio, que es eye. En este caso, es cabello. Entonces, aquí tenemos black eye, es un cabello negro. Blonde, es un cabello rubio. Y justamente, también, estos colores, también están, para las mujercitas que son más vanidosas y les encanta, por ejemplo, pintarse el cabello. En las cajas, viene este tipo de tonos y cuando van a las, a los gabinetes de belleza, ahí les dan los tonos y se encuentran, la mayoría están en inglés. En este caso, blonde, corresponde a rubio. Dark eye, es castaño. Red eye, es pelirrojo. White eye, es canas o cabello blanco. Ahí nosotros tenemos las diferentes tonalidades, como lo que podemos hacer. Facilito, lo único que hacemos es anteponer, en primer lugar, el color y luego la palabra eye, para saber de qué estamos hablando. Vuelvo y repito, el color viene a ser el adjetivo calificativo de quién, del sustantivo. En este caso, el sustantivo propio que corresponde a cabello. En este caso, a él. Entonces, ahí nosotros podemos determinar los tonos de cabello. En cuanto al torso o al tronco, tronc, en inglés, vamos a ver el resto de partes del cuerpo humano que nosotros tenemos en nuestro torso, que nosotros tenemos en nuestro tronco. Y arrancamos por la parte superior, luego de nuestra cabecita, encontramos los hombros. Hombros, incluso tenemos un shampoo, un shampoo, que dice head and shoulder. Ahí hay dos partes del cuerpo humano. ¿Quién me puede traducir qué? Dirá, es el shampoo head and shoulder. ¿Qué querrá decir head and shoulder? Verán, tenemos dos palabras, he at and shoulder. And se traduce como y. Vamos a ver cuáles son las otras dos partes. ¿Quién me ayuda? Sí deben haber utilizado head and shoulder, ¿no es cierto? Dice que es bueno para la caspa. Ahora, ¿qué trata de decir eso al español traducido? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde están los compañeros? No están en clases. ¿Nadie? ¿Les regaló? ¿Dicen? Mande. Dígame, que era lo que estaba. Estamos en clase, sí. ¿Qué significa la frase del shampoo head and shoulder? Era el shampoo. Sí, ustedes se han utilizado, se han visto en el mercado, por lo menos en los supermercados, ¿no es cierto? Head and shoulder. Exacto, head and shoulder. ¿Qué se han visto? ¿Qué se han visto en el shampoo siempre? Claro, es el que se usa para mí. A veces, claro. Ya, pero ¿qué trata de decirnos ese nombre al traducir al español? ¿Qué querrá decirnos? Según hay en los hombros. Head and shoulder. Para el hombros. Exacto. No. Hiat, hiat, nos vamos hasta acá arriba, hasta acá arriba, hasta acá arriba, donde está cabeza. Tenemos cabeza, 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 donde teníamos cabeza para que ustedes puedan ver. Tenemos partes del cuerpo humano, cabello, cabeza. Aquí tenemos hiat, hiat es cabeza y tenemos la palabra and, and, ¿no es cierto? Y vamos acá abajo donde dice shoulders, que se traduce como hombros. Entonces, el caba, el, el shampoo que dan shoulders, simplemente lo que quiere decir es cabeza y hombro. Esa es la traducción. Y muchas de las cosas nosotros tenemos en nuestro alrededor y muchas de las veces no nos hemos detenido un poco para decir o para tratar de tener ese poco de curiosidad. ¿Qué significa? El famoso shampoo, como ustedes dicen, hair and shoulder. No quiere decir otra cosa que hiat, que corresponde a cabeza, and, que es y, shoulder, hombros. Por lo tanto, el shampoo, hair and shoulder, que ustedes utilizan, significa cabeza y hombros. Nada más. Eso es el nombre de ese famoso shampoo. ¿Ya ven? Vamos a la siguiente, que hemos visto aquí entonces, shoulder, son hombros. Vamos a la parte interna de los hombros. Tenemos la axila. Tenemos armpits. Armpits son axila. El pecho, el pecho en este caso, pero del hombre como tal. Es chest. La parte masculina. Pecho, chest. En cambio de la mujer, los senos, es breast. Breast son los senos, la parte pectoral en relación a la mujer. Abdomen. No hay mayor dificultad. Abdomen es igual abdomen en inglés. Vientre. Tenemos bell. Bell es vientre. Sí, lo que pasa es que la letra está chiquitica. Por eso hay que ver. Vamos al siguiente. Cadera. Cadera es hips. Hips es, tenemos una H que es aspirada. Hips es cadera. Cintura. Weiss. Ombligo. Bell. Button. La parte que nosotros tenemos en la parte de nuestra cintura, en la parte frontal, lo que es nuestro ombligo. A eso, el ombligo como tal, el centro de nuestro, de la parte central de nuestro organismo, ese que se traduce en inglés como bell button. Bell button es ombligo. Espalda. Back. Back. Esa palabra back también tienen que tener mucho cuidado. Porque hay una palabra que tiene el mismo significado, la misma pronunciación, el mismo sonido, pero obviamente significa otra cosa. Obviamente se diferencia en la escritura. En este caso, back. En este caso que estamos hablando del cuerpo humano, este back corresponde a espalda, pero back también significa maleta. Maleta. Un equipaje. Él significa back. En este caso, como estamos hablando del cuerpo humano, espalda se traduce en inglés como back. Los glúteos, nuestras piernas, tenemos boot hogs. Boot hogs son los glúteos. Tenemos en este caso, en relación al hombre, el pene, se traduce como al inglés, se traduce al inglés como penis. Penis, obviamente es el órgano reproductor masculino. Los testículos son testículos y en este caso del sexo femenino, la vagina se traduce como vagin. Vagin es la pronunciación en relación a la, el órgano sexual femenino. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver. Tenemos un poquito, un par de minutos. Vamos a ver un poquito más. Arms son los brazos. Elbow son los codos. Forhearm son los antebrazos. Rise son la muñeca. First es el puño. Hand es la mano. Palm son la palma de la mano, solo referente a la mano. Fingers se denomina solo a los dedos de las manos. Los dedos de los pies tienen otra denominación. En relación a los nudillos, las partes que unen nuestras, las estructuras de nuestros dedos son núcleos. Núcleos son los nudillos. Nails son uñas. Legs, piernas. Right. La ingle. Tenemos el muslo. Tenemos third. Tenemos las rodillas. Tenemos nicks. Tenemos en cuanto a pie. Igual es foot. Pero si yo quiero decir pies, es feet. Sucede lo mismo que con los dientes. En este caso foot, cuando hablo en singular, solo de un pie. Si yo quiero decir los dos pies, en este caso son feet. Feet significa pies. Tenemos en los tobillos son uncles. Ya habíamos visto, hemos visto el talón como tal, heel. Y tenemos la planta del pie sol. Sol es la planta del pie. Eso en cuanto a las... Se queda todavía un poco de material. En cuanto a las partes del cuerpo humano. Pero hemos tratado de ver la mayoría en general. Aquí tienen, dentro de la explicación, tienen un número bastante considerable en función de las partes del cuerpo humano. Parts of the body en inglés. Las partes del cuerpo humano en inglés. Así es que les deseo que les vaya súper bien en el desarrollo de la tarea. Tienen ustedes todo el material necesario y la explicación necesaria en función de las actividades que ustedes tienen que hacer. Especialmente en la parte del dibujo donde ustedes tienen que colocar 15 partes del cuerpo. Obviamente en inglés. Señores y señores, no me despido de ustedes y les invito a continuar en el desarrollo de las actividades. Nos vemos a las ocho y media en nuestra clase correspondiente a Ciencias Sociales. Gracias.